qué tal mi gente mis amigos de youtube y tenemos aquí esta moto en el kb 125 que con la trajeron para ponerle un cd ryzen este cd que lo venden en el mercado para las motos para que corran más para que tengan más desempeño entonces vamos a ver qué pasa el otro día le coloque una una moto de éste y que me la con perfecta pero no apagaba le quitamos el switch y no apagaba entonces vamos a ver si con éste era igualito a éste vamos a ver si le ponemos éste y no hace lo mismo así que bueno empezamos bueno aquí tenemos el cd y estamos ya le pusieron su bobina ryzen debería ser simple no solamente ponemos acá tiene los mismos conectores de corriente alternas ponemos aquí y aquí debería aprender de una aquí marca estos son los dos estilos de manejo 1 2 3 4 5 en el cero se apaga o no prende más la moto por ahí está aprendida lo que dice el manual vamos a poner uno entonces cuál es el detalle de esto se ve ahí el detalle de esto se ve ahí es que mira ve no apaga no apaga la moto entonces no apaga ahí prende y no apaga que hacemos para que la moto apague hacemos lo siguiente vamos a agarrar vamos a apagar la moto sacamos el cable de acá y vamos a hacer algo acá para que el cd nos apague ya que no nos apaga con el cable que es el que apaga lo vamos a poner a trabajar con que la pulsora apague o sea este cable corte la corriente de la pulsora o sea la haga que se vaya a tierra vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es cortar aquí aquí esto lo vamos a cortar bueno entonces aquí lo que tenemos que hacer es picamos este cable negro con blanco acá medimos con este azul una mechera calentamos quitamos la superficie del cable hacemos lo mismo con el cable negro blanco agarramos el cable negro blanco azul blanco lo abrimos en el medio con el bisturí en el medio con el bisturí metemos este cable acá lo amarramos con el negro blanco le echamos cinta ponemos nuestro cd aquí otra vez muevelo así pasamos el switche prendemos como pueden ver ahí apaga y apaga nuestras motos y como podemos ver aquí tenemos el manual de nuestro cdi que dice número 1 del 1 al 9 todos liberan RPM a la motocicleta mandando más corriente a la bobina encendido aquí se equivocaron imagino que sea la bobina de alta que es la de arriba porque la encendió la de abajo número 2 la diferencia en entre uno y otro escala eléctrica subida sin ser muy marcadas entre ellas yo imagino que aquí la diferencia es que por lo menos acuérdense que al tener un cdi ryzen este cdi lo que hace es quitar la limitación de las revoluciones y lanzar un atraso o un adelanto de la chispa del motor mucho más agresivo que un cdi normal tomando en cuenta que también estas motos vienen limitadas por el fabricante con su cdi original para que ella viene diseñada para ciertas revoluciones o sea si él viene diseñada para ocho mil revoluciones nueve mil el fabricante la limita eso con este cdi va a pasar mucho más revoluciones pero entonces puede ser que ya si no eres precavido puedes tirarte el motor porque ya subiría mucho de rpm puedes tener problemas en el encendido antes en los seis más antiguos hace diez quince años a veces eran así medio medio fastidioso ahorita como la tecnología está tan avanzada por eso que trae modos que uno los va pisando aquí en este botón y va cambiando para el donde uno se sienta más cómodo y aquí dice que puedes ir verificando que número hace más placentera tu motocicleta o sea quiere decir que aquí hay varios modos de manejo así como las motos con computadoras de que yo manejo aquí de que me gusta este porque acelera más de que me gusta este porque me da más torque me da más estabilidad me pistonea menos pero en ciencia bueno uno va pisándolo ahí va cambiando al que uno le parezca mejor esto mejora bastante la eficiencia de la moto hace Kandem mucho más o sea sientes que tiene un cambio significativo de potencia por como le dije ya no tiene limitador o tiene limitador a unas revoluciones más arriba o el adelanto o el atraso del tiempo para que lance la chispa es más agresivo así que bueno mis amigos eso es todo suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan y hasta la próxima y 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